A pesar del resultado, tuviste algo de trabajo, buen partido, te tocó tapar hoy día. Sí, bueno, es un rival fuerte, gracias a Dios, encontramos los goles muy rápido. Después nos compensaron con 10 hombres, estábamos 10-10 y ahí ellos se hicieron más fuerte. Y gracias a Dios, estuve atento a los ataques de ellos. Rival directo, el que se baja hoy día en esto de meterse en el pelotón de arriba. Sí, era necesario ganar porque sabíamos que nos metíamos arriba. Y era importantísimo, es un duro rival, como te digo, y felizmente que los goles los encontramos rápido. Qué bien, gracias. No, gracias a ustedes.